Liz, Liz. ¿Quién habla? Ah, Valentina, contame. La última nota usted nos la ha mandado. La de la evaluación, ¿cierto? Ok, te les debo eso. No, la de... La de que uno se tenía que inventar lo de... Ah, sí, sí, sí. Tenía que inventar lo de los primeros auxilios. Exacto. Nosotros... Ah, bueno. Entonces, Juan Pablo, antes de que te presenté, los muchachos vienen trabajando... Venían trabajando en la guía anterior, conceptos básicos de primeros auxilios. La última actividad que tuvimos con ellos fue que ellos debían, de pronto, simular un evento que podía sucederle a cualquiera de ellos en alguna circunstancia. Y a partir de ahí, ¿qué protocolo o qué actividades se deben desarrollar para eso? ¿Listo? En el día de hoy vamos a tocar otro tema de la guía 2, que se enlaza un poco con eso, pero entonces ahí lo vamos desarrollando en la marcha. ¿Listo, Juan Pablo? Dale. Listo, Pablo. Muchas gracias. Nuevamente, pues, primero que todo, muy buenas noches para todos. Pues, soy Juan Pablo Orozco Ortega, estudiante de la San Buenaventura. Soy entrenador de fútbol, que ese es el área en el cual me desempeño como tal. Y, pues, ya nuevamente acá terminando, pues, esta licenciatura que la ando, pues, cursando. Y ya como para poder complementar como en este rango que entendemos como actividad física. Entonces, soy un pelado también joven. Tengo 23 años y no voy a acompañarlos a ustedes en este proceso, pues, académico. Lastimosamente, pues, con estos medios de virtualidad, pero que lo esencial es como lo presencial, porque es un área que es muy profunda. Entonces, hay mucha información que abordar y por conocer y entonces hasta el momento, pues, danos la pela como por este medio. Entonces, no, como tal, conmigo, pues, ven más que un profesor o un amigo más. Entonces, aquí están conmigo para lo que necesiten y lo que yo pueda como ayudarles, con mucho gusto los atenderé. Listo. Juan Pablo, antes de iniciar de pronto la sección que tenemos en el día de hoy, la exposición. Muy bueno que pronto, Juan Pablo está cursando octavo semestre. Juan Pablo, ¿por qué es importante profesionalizarse o no va a ser una carrera profesional? Yo me imagino que Juan Pablo viene trabajando desde, ¿desde qué semestre viene trabajando? Profe, yo vengo laburando, pues, ya como tal desde el 2016. O sea, que estás más o menos, hace ya seis años, más o menos. Y ya, ya hace ratico, el tiempo corre. Miren, cuando uno, yo lo contextualizo porque yo también pasé por ahí. Yo también estudié, trabajé al mismo tiempo. Muchas veces eso retrasa uno el proceso de terminar. Sin embargo, la experiencia, yo digo que es muy buena la parte formativa, pero la calle nadie la improvisa. O sea, lo que es la experiencia de la vida, lo que es la experiencia del día a día. Entonces, muchas veces es muy bueno tener ese punto como tal, de aprender algo, desarrollarlo, de vengar un dinero de ahí e ir adelantando la actividad profesional. Entonces, Juan Pablo, de una manera u otra, la invitación a los muchachos es que se profesionalicen también en algún momento, ¿cierto? Profe, pues, lo ideal, sí. ¿Es necesario? ¿Necesario, sí, para la vida? Yo diría que sí. Muchachos, pues, yo soy un pelado joven, vuelvo y lo digo. Todos tuvimos antepasados. En el colegio fui muy plaga. De esas plagas que me dijeron el día que tuve que ser como la graduación, como tal, nos dijeron, no, ustedes se gradúan porque a ustedes no nos lo aguantamos otro año en esta institución. Nunca llegué a perder un año. Sí, vuelvo y lo digo, fui de las plagas de los que se hacían en el último puesto, el que jodía a todas las compañeras. O sea, mejor dicho, como lo dice el concepto, un loquito, mejor dicho, en ese... Acá también hay muchas plagas. Hubieron plagas. Entonces, no, profe, y yo me expreso así es porque así es como me encanta. Tenemos que ser como abiertos y no dar como rodeos a tantos argumentos, sino como ser un poco cortos, pero específicos como tal. Y la verdad, ya sea como a los compañeros o a las mujeres, los invito a que, me imagino que ya más de uno a esta edad ya debe tener un poco de conocimiento qué piensa estudiar cuando termine en este ciclo de secundaria. Entonces, me imagino que algunas, por ejemplo, Valentina, no sé, pues a qué vaya a ser enfermera, vaya a ser una mujer ingeniera, ya sea una abogada, entonces, o quien quita que le guste el área de deportes y sea una colega de nosotros en unos años futuros. Entonces, es como eso, los invito es como a estudiar muchachos porque uno en la calle aprende muchas cosas y es muy cierto, pero entonces aprende cosas malas y buenas de los errores y aprende. Entonces, lo mejor que pude entender yo muy joven fue como lo que lejan uno de los papás, lo fundamental es como el estudio. Entonces, tenemos que aprovechar eso, no como coger mal los caminos ni despistanos, ya sea que salimos de rumba. Entonces, por ahí comenzó un camino. No, a ellos no les gusta la rumba, para nada. Entonces, es como todas esas cositas. Fui muy plaga. La universidad me cambió como tal, en todo el sentido de la palabra. Pensamientos a la hora de expresarme con los demás, cómo poder interpretar lo que los demás me dicen a mí para yo poder como interpretarlo de una buena manera. Cambió mi forma de vestimenta. Entonces, son muchos conceptos, muchachos, que la verdad, pues, el estudio, yo diría que en mi vida, ha sido fundamental y lo agradezco. Y creería yo que me falta todavía mucho por aprender. Y estoy muy joven. Tengo pensamiento de estudiar alguna maestría más adelante en la parte, pues, de entrenamiento deportivo, que es lo que me desempeño. Y no, aquí estamos, muchachos. Y la verdad, pues, sí, estudiar, como dicen, por ahí. Si no va a estudiar, si no es bueno para el estudio, al menos que sea bueno para el trabajo. Juan Pablo, tres cositas de lo que acabo de decir y con eso empezamos. La primera, cuando ustedes terminan 11 y en la mañana terminan 11, quedan en la misma condición. O sea, a la hora de presentarse a la universidad son los mismos. No porque en la mañana terminan 11, en la diurna y en la nocturna, no hay ninguna diferencia. O sea, ustedes entran en la misma condición y pueden profesionalizarse al igual que ellos. Dos, nosotros no nos podemos quedar solo con un pregrado. Debemos ser especialistas, manejar un segundo idioma, hacer una maestría de una manera u otra, porque es que el que es competente es el que venga de enero y el que tiene más oportunidades. Y tres, la universidad sí nos cambia porque nos muestra responsabilidades. Ya no es todo tan regalado. Ya es donde nos damos de cuenta que no nos encontramos un profe que nos da la guía, no nos da el tiempo para la guía hasta lo último, sino que si no presentas, te perjudicas, ¿cierto? Ya es donde uno adquiere responsabilidades y es un cimbronazo fuerte. Entonces, la idea es que aprendamos como es. Vamos a empezar con Juan Pablo con la exposición de él, listo. Entonces, yo acá ya tengo listas las diapositivas. El hombre, sí, acá está. Entonces, bueno, vamos a tomar nota. Al final vamos a enviar un mapa conceptual. Les va a ser corto. Él nos va a hablar de un tema interesante. Y después yo empiezo la parte mía. Voy a buscar, colocarles un videito como para entender la dinámica, listo. Entonces, empezamos con Juan Pablo. Bueno, un minuto. Listo, profe. Ven en pantalla la presentación. Toma nota, por favor. Al final hacemos el mapa conceptual. Dale. Sí, Juan Pablo, se ve perfecto. Listo. Profe, pásala, por favor. Chicos, entonces, pues, que valga la redundancia. Entonces, pues, como la partecita de mi presentación, los estudios que he realizado en mi transcurso de vida, pues, soy Juan Pablo Horos Ortega y tengo 23 años. Y no, aquí está. Profe, pásala, por favor. Entonces, llegando ya como tal a la temática del día de hoy, muchachos, que vamos a basarnos como en la parte sobre cardio, cardiovascular, que entendemos nosotros o que entienden ustedes por un ejercicio cardiovascular. ¿Qué entienden ustedes? ¿A qué se refiere este término cardiovascular? ¿Qué creerían ustedes? Ahí les doy una pista con esa pequeña imagen ¿Qué creen ustedes? Pues, algo que tiene que ver con el movimiento del corazón. Pues, no, más o menos lo que entiendo. Excelente, muy bien. Claro que sí. Entonces, como lo acaba de decir la compañera, el término cardiovascular se refiere al corazón, que estamos hablando la palabra cardio. Entonces, hablamos sobre el corazón y sobre los vasos sanguíneos, que ya viene siendo como la parte vascular. Entonces, esto viene siendo como el sistema cardiovascular, que puede comprender ya sea las arterias o las arteriolas, como lo conocemos. Esos ya son temas, pues, un poco más a profundidad, como ya de temas, pues, anatómicos. Entonces, cuando hablamos de esos ejercicios, ¿Qué creerían ustedes que eso puede traer como de beneficios para nuestras vidas? Pasa, profe, la... ¿Qué creerían ustedes, compañeros? Las mujeres, ¿qué piensan? ¿Qué beneficio a mí como mujer para cuidar mi cuerpo, para estar en línea, como dicen por ahí? ¿Qué me brinda a mí esto de hacer un ejercicio cardiovascular? Ahí hay una pequeña pista. Por ejemplo, un beneficio. A mí como beneficio me puede mejorar el sistema cardiovascular. ¿Qué otros hay, por ejemplo? Vamos a hacerlo aleatoriamente, Viviana. Eso. ¿Qué beneficio nos trae, nos brinda el ejercicio cardiovascular? Viviana Castañeda. Listo, activa el audio, Viviana. Bueno, don José. Pues, me imagino que iría a traer beneficios para la resistencia del cuerpo, porque, pues, la oxigenación y, digamos, decir la oxigenación de las células, creo yo, pues, mejoraría. Listo, Juan Pablo. Ya tuviste el aporte. ¿Alguna otra que nos quiera dar también como alguna opinión? Hay una que se muere por hablar, no sé. Está ahí. ¿Lady? ¿Lady Gómez? Sí, profe. Dice, beneficios del ejercicio cardiovascular. Entonces, como tal, muchachos, uno de esos beneficios, uno de los más importantes, nos ayuda a liberar lo que llamamos nosotros las tensiones, una tensión muscular. Nos ayuda a quemar las calorías. A las mujeres que les gusta mantenerse en buen estado. Esto nos ayuda como a poder estimular en la parte del sistema nervioso central, nos ayuda a estimular la parte de la memoria. También nos ayuda a mejorar la flexibilidad, como lo vemos ahí en la pequeña imagen. Trabajos coordinativos. Entonces, también nos ayuda a socializar como los ejercicios que, que practicamos nosotros, ya sea en la vida cotidiana, o en una rutina que tengamos nosotros avanzada. También como parte de esos ejercicios vasculares, que lo conocemos como cardio o como aeróbicos. Estos son como las ejercitaciones que los movimientos, que los músculos provienen de esos movimientos, ya sean músculos mayores o menores del cuerpo. Ya sea como en un tiempo prolongado, muchachos, en donde, como les vuelvo y les digo, esto nos ayuda a quemar las calorías, a quemar las grasas. Entonces, son como todas esas cositas. Ejercicios cardiovasculares. Aquí les acabo de compartir unos, como lo ven ahí en pantalla, que unos ejercicios cardiovasculares comunes son normal, como andar, correr, nadar, montar en bicicleta, que estos vienen siendo de uno de los típicos ejercicios aeróbicos como tal, que nos ayudan en esta parte sobre cardio. Entonces, también conocemos como la parte que es como carrera a pie, que esto viene siendo lo primordial, como lo dicen ahí los autores, viene siendo como el número uno por excelencia. ¿Por qué? ¿Por qué el número uno? Porque nosotros, las 24 horas, no vamos a estar en contacto con el suelo, pero sí estamos, muchachos, nosotros caminando, desplazándonos de un lugar a otro. Entonces, son como todas esas cositas. Juan Pablo. Dime, profe. Una pregunta que a veces surge, de pronto, ellos mismos se la han planteado, es si yo cuando estoy, supongamos, haciendo mi desplazamiento a correr el bus, el metro, y camino y camino, porque algunos dicen, yo camino diario mucho, subo bajo escalas, hago actividades en mi casa, soy ama de casa, hago de todo. ¿Ahí está haciendo actividad física o no? ¿O está haciendo algún ejercicio cardiovascular? Profe, ahí está como en ambas, una de la otra. Porque recuerda que yo simplemente con estar haciendo movimiento, estoy haciendo actividad. Entonces, mi cuerpo se está desplazando de un lugar a otro, como lo dices ahí en ese ejemplo. Entonces, como lo mencionamos acá, yo con la mera manera de estar andando, estoy haciendo actividad física. Ah, profe, pero es que es andar normal. Sí, claro que sí, es muy lógico. Estamos simplemente caminando, pero estamos, la articulación, la musculación, los tendones están en un movimiento, están en proceso, estamos girando, estamos en movimiento. Esa es como la pequeña palabra como para ser más cortos y específicos. Y también, Juan Pablo, lo que cita ahí es que muchas veces nosotros lo hacemos, pero de una manera inconsciente. No es consciente. Claro que sí. Si yo lo hiciera, de ir a hacer boxeo, usted me dirá, yo hago boxeo en mi casa con mi pareja, no sé, con el que convivo. De igual manera, podría determinarse de esa otra forma, también otra tendencia, pero no. Muchas veces nosotros cuando creamos unas pautas, unas consideraciones, cuando de una manera u otra sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, es donde pronto nos favorece o no nos favorece el ejercicio. Listo. Entonces, Juan, en este caso... Uno de los ejercicios que yo les brindaría como a que puedan compartir y se familiarizar, como que se puedan familiarizar con ese deporte, uno de los ejercicios súper buenos para quemar y perder calorías es la natación. A mí me encanta el fútbol y en eso es lo que me desempeño, pero ejercicios cardiovasculares, si lo queremos hacer de una manera como un poco más intensa, tiremonos al agua, muchachos. Eso es todo. Liz, súper bien. Una pregunta. Sí. Y si es al contrario, o sea, si se quiere aumentar la masa muscular. Liz, precisamente, Ángela, ahorita vamos a colocar un videíto donde vamos a profundizar de eso. De una manera u otra, Juan Pablo te puede dar un concepto y yo te puedo dar un concepto. Claro que. Sin embargo, creo que con el videíto podemos de pronto aclarar tu idea, o tu pregunta. ¿Listo? Juan Pablo, alguna cosita para Ángel. No, profe. Así estamos bien. Muchas gracias. En el caso mío, para Ángel, hoy vamos a trabajar de parte mía un tema de lo que es los somatotipos. Nosotros poseemos tres tipos de clasificación. Ángel, como yo acá aparentemente sin conocer a Arley, son personas de contextura delgada, que les cuesta o les genera dificultad subir de peso. ¿Cierto? Comen y comen y comen y no pasa nada. ¿Cierto? Entonces, ahí hay que tocar un tema muy sensible, es mirar mi cuerpo qué tipo de metabolismo es. ¿Cierto? A diferencia, no sé, acá Oscar sin conocerlo, Oscar tiene más bien una contextura que podríamos decir que es un promedio medio. ¿Cierto? Podríamos decir que Vale tiene una contextura donde pronto su metabolismo es un poquito más lento. Entonces, a diferencia de Ángel, tiene otro tipo de necesidad. ¿Cierto? Entonces, todos tenemos un requerimiento o una necesidad primaria diferente. Entonces, muchas veces nosotros desconocemos algo de lo que es el tema hormonal o glandural. Lo primero es nosotros saber cómo estamos de la tiroides. ¿Cierto? De la tiroides que hace una presencia o tiene un aspecto fundamental. Lo segundo es mirar si yo estoy suplementando con los nutrientes necesarios. Si consumo buena proteína. ¿Cierto? ¿Qué cantidad de proteína consumo? ¿Cierto? ¿Qué tipo de actividad física estoy haciendo? Si estoy haciendo mucho cardio. Por ejemplo, Ángel, ahorita en el video va a saber de que una persona con textura delgada se le recomienda hacer otro tipo de actividades y no entrar como en lo que hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un requerimiento o una necesidad diferente. ¿Listo? Entonces, le puedo colocar un videíto. Es didáctico. Son diez minuticos, pero es encarretador. Y ahí nos va a explicar un poquito más del tema. ¿Listo? Entonces, como les dije, de acá veo algunos que están tomando nota. Otros no. Otros no lo están haciendo. Entonces, de una manera u otra, pues, ya a cada uno le sirve como materialismo para lo que hemos entrado. Muchachos, el tomar nota es muy importante. Es fundamental. Uno piensa que no, pero la verdad sí. Porque estos son como lo decimos nosotros, los pastelitos. Son como la parte de apoyo para que nosotros podamos tener un poco más de conocimiento. Es bueno que tomemos nota con cada concepto que estamos explicando. Así es. Listo. Entonces, empezamos con el videíto. Me confirma. Escucha. Oye, tengo una especie de pregunta personal para... Apenas de escuchar. Listo. Listo. A ti. Salud. ¿Eres un ectomorfo o un endomorfo? O quizás eres un suertudo mesomorfo. No, no estoy insinuando que seas un extraterrestre o algo así. Es solo que cada persona tiene un tipo de cuerpo específico. Y saber el tuyo puede ser de gran ayuda si quieres desarrollar el cuerpo de tus sueños. Ajusta tu entrenamiento a tu tipo de cuerpo y lograrás los mejores resultados. Comencemos con la exploración de los tipos de cuerpo primero. Hay tres tipos de ellos, como propuso el Dr. William Sheldon, un psicólogo estadounidense en la década de 1940. A ver si te reconoces en uno de ellos. Primero está el ectomorfo. Las personas con este tipo de cuerpo son delgadas, generalmente altas y con extremidades más largas. Mira a Usain Bolt si quieres un buen ejemplo. Son esos tipos afortunados que pueden comer lo que quieran y nunca obtienen michelines o un trasero muy grande. Por otro lado, los ectomorfos tienen dificultades para ganar masa muscular. Por lo que, por más que entrenen, se mantienen delgados y no pueden aumentar de volumen incluso si lo desean. Bueno, al menos pueden ahogar sus penas en un pedazo de pastel o dos. Luego están los endomorfos. Estos son exactamente lo opuesto al tipo anterior. Bajitos, robustos y con una tendencia a ganar peso por cada migaja que se comen después del almuerzo. Solo te tienes que fijar en Danny DeVito para ver un vívido ejemplo de un endomorfo. Estos hombres batallan para adelgazar. Y sus caderas anchas y prominente panza no aguantan mucho si deciden tratar de volverse atléticos. Sin embargo, siempre hay un lado genial. Y los endomorfos son naturalmente más poderosos que los ectomorfos. Y son excelentes culturistas o levantadores de pesas. Y finalmente, los suertudos mesomorfos. ¿Por qué suertudos? Bueno, porque tienen un equilibrio perfecto entre el músculo y la grasa. Junto con una capacidad natural de cambiar su cuerpo a su gusto y rápidamente. Christian Bale es el mesomorfo perfecto. Solo echar un vistazo a sus papeles en el maquinista y escándalo americano es suficiente para ver por qué. Los mesomorfos pueden ganar masa muscular fácilmente y ponerse en forma en muy poco tiempo. Por otro lado, también pierden su volumen con mucha facilidad. Así que no es como si solo dando un paseo por el parque ya regresaran a casa con las piernas bien definidas. No, la vida es fácil para ellos, pero no tan fácil. Claro, estos tres tipos de cuerpo no son categóricos. Y puedes encontrarte en algún lugar intermedio. Así que aquí hay algunos consejos a seguir y ejercicios para realizar de acuerdo a tu tipo de cuerpo. Número 1. Régimen para ectomorfos. Con este tipo de cuerpo, tú no tienes problemas para perder peso. Pero cuando intentas ganar masa muscular, solo terminas con músculo magro, volviéndote delgado y enjuto. Si deseas aumentar un poco el volumen, esto es lo que debes hacer. En primer lugar, comienza a entrarle duro a las proteínas. Estas básicamente son los cimientos para tus músculos y combinadas con los carbohidratos, te ayudarán a ganar masa al final. El problema aquí es que debes estar preparado para comer mucho más de lo que probablemente hayas comido antes, ya que tu metabolismo generalmente es más rápido que el de otras personas y necesitarás más nutrientes para alimentar a tus tendones. Así que ayúdate y comienza a comer proteínas y alimentos ricos en carbohidratos. Sin embargo, ten cuidado de no comer en exceso los alimentos grasos porque, a pesar de que la grasa también es buena para ti, consumir demasiado puede ralentizar el proceso de desarrollo muscular. En segundo lugar, concéntrate en el entrenamiento de fuerza y levantamiento de pesas. Los movimientos compuestos también son tus mejores amigos. Ejercicios básicos como levantamiento de peso muerto, sentadillas, abdominales, y lagartijas. Involucra en grandes grupos musculares, lo que te ayuda a desarrollar tu físico de forma más rápida y fácil. Los ejercicios de aislamiento, por otra parte, solo ralentizarán tu progreso, ya que solo verás a uno o dos músculos trabajando. Y en tercer lugar, no te excedas con el cardio. Correr, nadar o andar en bicicleta es bueno y todo, pero el ejercicio cardiovascular te hace perder peso, no ganarlo. ¿Y por qué querrías perder más peso cuando ya estás tan delgado como una rama? Aún así, no exageres. No significa que no tengas que hacerlo en lo absoluto. El cardio de baja intensidad te ayuda a bombear la sangre y aporta nutrientes a los tejidos musculares. Es decir, incluso si le estás entrando duro a las proteínas y los carbohidratos, estos tendrán un mejor efecto en tu cuerpo si haces calentamiento correctamente. En general, si eres un ectomorfo, concéntrate en comer mucho, hacer muchos ejercicios de fuerza y no te preocupes por el ejercicio cardiovascular. De esta forma verás buenos resultados muy pronto. Número 2. Régimen para endomorfos. Para este tipo, es típico ser más pesado alrededor de la cintura y tener hombros más pequeños. De hecho, la culpa de esto lo tienen los factores genéticos. Hay mecanismos de almacenamiento de grasa en tu interior que te preparan para los momentos de hambre. Por suerte, los tiempos en que la comida era un producto poco común ya han pasado. Así que ahora es mejor concentrarse en cómo cambiar tu peso de la cintura al torso y equilibrar tu forma en general. No te voy a ocultar las malas noticias. Los endomorfos tienen más dificultades para perder peso. Sin embargo, en el lado genial, y ahí es donde estamos, en verdad no tienes que correr por horas y horas ahogando la caminadora en tu sudor. El entrenador certificado Wilbur Du dice que el entrenamiento cardiovascular largo y constante no ayuda a quemar la grasa. El entrenamiento a intérvalos es mucho más efectivo y toma mucho menos tiempo que correr o andar en bicicleta. Por ejemplo, la carrera de velocidad es una gran técnica de irrupción que puedes adoptar para perder peso más rápido. Ah, y olvídate de las abdominales. Funcionan para otros tipos de cuerpo, pero no para el tuyo. Las abdominales son buenas para dar forma a los músculos, pero no queman grasa en lo absoluto. Para dar volumen a la parte superior de tu cuerpo y hacer que tu apariencia luzca menos como una pera, primero debes concentrarte en deshacerte de tu panza y luego hacer levantamientos de pesas intensos. Las pesas pesadas y el cardio harán maravillas por ti a largo plazo. Solo prepárate porque ese recorrido será más bien largo. La rutina de entrenamiento para un endomórfo no es exactamente pan comido. Hablando de pan, desafortunadamente es hora de decirle adiós a los pasteles. Si deseas perder peso y ponerte en forma, debes reducir tu ingesta diaria de calorías, acerca de 1,750 calorías. De hecho, cuanto más baja sea la ingesta de calorías, más rápido deberías perder peso. Pero no es bueno exagerar. Si consumes menos de 1,500 calorías por día, mientras sudas alegremente en el gimnasio, en algún momento podrías quedar noqueado por el agotamiento. Tener un poco de hambre todo el tiempo está bien. Pero no olvides mantener tus niveles de energía lo suficientemente altos. Resumiendo todas las cosas que acabo de decirles, haz un entrenamiento intenso a intérvalos, deshazte de las sesiones de larga duración, dales volumen a tus hombros con pesas y reduce tu ingesta de calorías a una menor a la que tienes todos los días. Y por supuesto, debería haber muy pocos carbohidratos en tu dieta y más proteínas. Número 3. Régimen para mesomorfos. Bueno, los mesomorfos son los más fáciles de entrenar por mucho. Si perteneces a este tipo, es probable que ya tengas un aspecto equilibrado. Y es posible que hayas notado lo sencillo que es para ti ganar masa muscular o perder grasa. También deberías considerarte afortunado de no ver la expresión de celos en mi cara en este momento. Bueno, aunque los mesomorfos se hayan ganado el premio gordo de la lotería genética, todavía puedes mejorar. En términos de entrenamiento, primero debes dejar de postergar las cosas y comenzar a hacer ejercicio. Tu tipo de cuerpo te permite no tener que hacer mucho ejercicio sin hacerte esto mucho daño. Y la mayoría de los mesomorfos abusan de esta característica genial de su cuerpo. Así que para aprovechar al máximo tu impresionante complexión, entrena para lograrla. Eso significa que debes concentrarte en hacer todo con moderación, pero fijar ciertas metas para ti mismo. Los entrenamientos de cardio moderadamente intensos son buenos para ti y puedes mantener fácilmente las sesiones de larga duración si lo deseas. El entrenamiento de fuerza también tiene que ver todo con las pesas de moderadas a pesadas, con el número de repeticiones de bajas a relativamente altas. Es decir, si tomas pesas pesadas, entonces de 4 a 6 repeticiones deberían ser suficientes. Si eliges levantar las más ligeras, siéntete libre de subir de 15 a 18 repeticiones. Deberías hacer eso con bastante facilidad, con tu resistencia y fuerza innatas. Los entrenamientos intensos con objetivos claramente establecidos provocan lo mejor que puedas obtener de tu tipo de cuerpo dorado para que puedas presumirlo aún más. Sí, todavía estoy celoso. En cuanto al plan de dieta, puedes ser bastante relajado, ya que no tiendes a ganar peso tan rápido como los endomorfos y no necesitas consumir carbohidratos y proteínas como los ectomorfos. Básicamente, puedes solo observar tu consumo de energía para mantenerse dentro de las 2,500 calorías, reducir el exceso de grasas y carbohidratos y, en general, estar contento de pertenecer a los mesomorfos porque, por ello, puedes comer lo que quieras. Así que, en breve, fíjate algunas metas para alcanzarlas. Disfruta de un régimen de entrenamiento moderado y come a tu gusto sin estar demasiado interesado en las grasas y los carbohidratos. ¿Se han identificado con alguno de los tres tipos de cuerpo? Háganmelo saber abajo. Listo. Entonces, creo que el... Ángel, creo que ahí se habló de una manera más específica de esto, ¿cierto? De una manera otra... Como les decía, un videito extenso, pero muy didático, muy didático, porque, más allá de lo que pronto contextualiza de clasificarnos, ¿cierto? O determinarnos, no nos sujeta que relativamente seamos o no lo seamos, ¿cierto? En un futuro. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes, cuando veo la edad de ustedes, con el tiempo se va volviendo más lento el metabolismo, pero por malas costumbres como tal. Y en el caso de las mujeres, sí que lo ven, cuando empiezan a acumular ciertas zonas, ¿cierto? O cuando las mujeres empiezan a hacer una inyección o a tomar un suplemento hormonal para planificar, entonces empiezan a haber ciertas modificaciones y yo creo que lo han visto con alguien cercano o con un familiar o ustedes mismas han visto ese cambio tan notorio, ¿cierto? Entonces, de una manera u otra, es de pronto ser conscientes de que esto es simplemente una consideración. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase con Juan Pablo? ¿Juan Pablo está por acá? Ah, sí, Juan Pablo está. Vamos a hablar sobre la anamnesis. La anamnesis en sí, como para irlos contextualizando, antes de nosotros, ¿por qué queríamos mostrarles primero esto hoy? Primero, queríamos hablar del ejercicio cardiovascular, que de una manera u otra es lo más cercano o lo más cercano que podríamos tener en el polideportivo, en algún espacio en la casa, ¿cierto? Para hacer ejercicio cardiovascular y los beneficios. Lo segundo era identificar dónde yo estoy. También recordarles que Juan Pablo y yo no somos nutricionistas ni somos profesionales de la salud de esa área. Para eso hay personas que son profesionales de esa área. Eso simplemente son puntos o consideraciones, ¿cierto? Y lo tercero es de pronto saber de que después viene una etapa de anamnesis que es clínicamente yo saber cómo estoy y a partir de ahí ustedes si vieron la guía o la empezaron a ver por los laditos, ahí hay unas pruebas físicas que les invitamos o de pronto les contextualizamos un poquito más de ello. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Para el día de hoy tenemos un mapa conceptual, tenemos hasta las ocho y media para enviarlo, facilito, donde vamos a hablar dos temas nomás. Somatotipos, de acuerdo a esto, qué pueden hacer, qué pueden comer, qué no pueden comer, qué tipo de actividad física pueden hacer o no hacer, ¿cierto? Que ahí el video lo hablaba muy concreto. Y lo otro, que fue lo que nos habló Juan Pablo sobre el tema del ejercicio cardiovascular, qué es y sus beneficios. ¿Listo? Juan Pablo, algo para decir, ya estamos terminando con ello, ya voy a activar el chat. Recuerden, nombre completo, esto queda grabado, la institución puede ser, obviamente, siempre lleva un tema de eso. Mañana tenemos la clase con la profe Leisy a las seis de la, a las siete de la noche, con normalidad. Recuerden que cuando no entra a sección, de pronto nos notifica, que hay gente que es muy atenta, o sea, nos escribe, vea, no puede entrar por este motivo, o sea, cualquier cosa, pero de igual manera, se hacen, este, presentes. Luis, Juan Pablo, alguna cosita para los muchachos. Profe, no, todo muy claro, muchachos, pues, muchas gracias por la, yo pues, prestada, ya como lo saben, aquí ya pues, cuentan conmigo, no como que me dan tanto como un profesor más, sino también como un amigo para ustedes, y aquí estoy para lo que les pueda servir en un futuro a ustedes, aquí estoy yo. Gracias, Juan Pablo, excelente el acompañamiento. Dale, Valentina. Entonces, hay que hacer dos, mapas mentales. No, mapa conceptual uno, y unificamos las dos cositas. Que igual manera, ustedes, la parte cardiótica. Sí, y de igual manera, acá mañana, les, les mandaría, esta, la nota anterior que Valentina nos, que es de pronto la que les estamos debiendo, y lo de hoy, ¿cierto? Sería esto para el día de mañana, y el resto. De resto, pues, creo que dan al día. Sí. Me podría repetir los temas del, mapas conceptual, por favor. Claro, somatotipos, entonces, somatotipos, tenemos los ectomorfos, endomorfos, mesomorfos, que es lo que hablaba el video. Él les hablaba de la parte de qué aspectos nutricionales, o qué tipo de actividad o ejercicio físico se les recomienda, qué no se les recomienda, ¿cierto? Y después Juan Pablo, como vieron al principio, les habló sobre la relación del ejercicio cardiovascular, dio unos ejemplos de ejercicio cardiovascular, y habló de algunos beneficios del ejercicio cardiovascular. Listo. Va, yo sé que pronto muchas veces nosotros tenemos un tema mental decir esto, ¿para qué me sirve? Y esto sirve demasiado, porque más allá de que ustedes, de una manera u otra sea, que sean muy sensibles al ejercicio, o no lo sean, tengan en cuenta que en algún momento de la vida, se van a acordar de mí, van a tener que hacer ejercicio físico, sí o sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, el aspecto estético nos compra por un lado, o hay veces cuando no es lo estético, es la salud, o cuando hablamos desde el punto de vista preventivo, entonces desde un escenario u otro, se van a ver ustedes inmersos ahí, por ejemplo, Ángel en este momento le ha ido tomando, no sé, agua, ¿cierto? Está tomando agua ahí, agua panela, ¿quién? No. Un batido. Ah, un batido, bueno. O sea, está tomando algo, pero de una manera u otra, está ingiriendo algo. ¿Cuándo de pronto fallamos? Cuando empezamos todo el día, con el tema de la gaseosa en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando empezamos con el tema de los dulces, todo el tiempo, cuando empezamos a excedernos en las grasas, ahí es cuando empezamos, pero ¿por qué recurrimos ahí? Uno, por hábito y dos, por desconocimiento. Entonces, lo que nosotros hacemos acá, Juan Pablo y yo, y los profesores, es sensibilizarlos, aquí de pronto ustedes, queden con una idea, y si les interesa, pues ya ustedes de una manera u otra, profundizan por otro lado. Listo. Entonces, ya todos están en la asistencia, me falta alguno, entonces, nombre completo, Clay. Entonces, mañana tenemos la sección con Lacey, si tienen, si van a enviar guías, si necesitan los números, me mandan, me solicitan el número del docente, y hablan con él, para que él tenga de pronto la parte de esa. Juan Pablo, muchas gracias por la asistencia hoy, y a todos también. Listo. Entonces, va a cerrar la reunión. Muchas gracias a ti y a los compañeros. Bueno, hasta luego, estén bien. ¿Se ha ido? Hasta luego. No se pierda tanto. Listo. 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 Listo.